Docentes de las zonas urbanas y rurales del departamento del Cesar que ganaron el concurso de méritos protestaron a las afueras de la Secretaría de Educación del Cesar por la demora en sus contratos. Pues en la cuestión de la meritocracia y en todo el proceso del concurso llevamos más de dos años en la espera de este tan alejado trabajo. Desde que tomaron firmeza nuestras listas han pasado o transcurrido alrededor de mes y medio, lo cual ha transgredido a lo que dice la ley, ha sido contrario a los tiempos dictaminados por el decreto 574 de 2002 y en este momento nos encontramos a la espera y en una completa incertidumbre porque la Secretaría del Cesar específicamente, a diferencia o en contraste a muchas de las otras secretarías a nivel nacional, departamental, regional, pues no ha tenido los tiempos correspondientes, ha actuado conforme a lo que sus principios individuales han dictaminado, sus propósitos individuales han dictaminado, desconocemos las razones por las cuales han habido tantos atrasos y sin embargo este plantón es precisamente exigiendo que se cumplan los tiempos que por ley ellos nos han dado y así nosotros pues dejemos de tener esta incertidumbre que tenemos y podamos acceder a ese empleo por el cual participamos, ganamos y tanto hemos soñado. ¿Cuántos docentes se encuentran, digamos, en estos momentos sin empleo y que ganaron el concurso? En esta dinámica tenemos diferentes clases de docentes que se encuentran en diferentes formas de espera. Están los docentes que ya tuvieron su respectiva audiencia y aún no se les han erradicado sus actos administrativos, tenemos los docentes que aún estamos en espera de audiencia y tenemos a los docentes que ya pudieron tener acto administrativo, pudieron tener su audiencia y aún no han podido ser nombrados y posicionados en sus respectivas escuelas. Lo cual pues es completamente contradictorio, completamente contrario a lo que los reglamentos y estamentos de los nombramientos y del concurso dictan y pues obviamente es una de las razones principales por las cuales nos encontramos acá. De no encontrar una respuesta en el día de hoy, en el transcurso del día, ¿qué piensan seguir ustedes? ¿Cuál es el paso a seguir? Pues nosotros hemos visto o hemos tratado de tomar en la mayor medida el camino del diálogo, el camino de la conciliación, hemos tratado de hablar con representantes de derechos humanos de aquí de Secretaría hemos tomado instancias legales, hemos erradicado tutela, derechos de petición y la verdad es que ha sido infructuoso, pues los tiempos por ejemplo para la tutela ya radican en el simplemente esperar 15, 20, 30 días hábiles teniendo nosotros unas situaciones pues que ya rayan en el desempleo, en la necesidad, teniendo la oportunidad ya y el trabajo aquí pues dictaminado que nosotros mismos nos ganamos. Entonces serían alrededor de unos entre 800 y 1000 profesores que nos encontramos en esta situación. El mesón de Alejo, desayunos y almuerzos, almuerzos criollos, acompañados de arroz con coco, arroz blanco o arroz de fideo, patacones, ensaladas, frijoles, sopa y agua de panela. Especialidad Chivo en Salsa WhatsApp 302-342-3615 Calle 17, número 7A-69